¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 7.22 de la tarde. Hoy he empezado a una hora bastante rara. Para la gente que sea la primera vez que me veis, me llamo Rayitox, artista, vivo cerca de Barcelona y hoy, pues como muchas personas, me he levantado viendo noticias pues como la que os voy a enseñar ahora, ¿no? Un segundo, vamos allá. Vamos a ver, hoy me he levantado con esto. Rusia ataca a Ucrania. Las tropas rusas ya han alcanzado el punto fronterizo de Bircha entre Bielorrusia y Ucrania y se acercan a la capital. Biden diciendo Putin ha comenzado una guerra de consecuencias catastróficas. La Unión Europea se reúne de urgencia para imponer sanciones más rotundas a Rusia. Bueno, probablemente de mucha gente que estéis viendo ahora mismo este directo, hoy os habrá pasado lo mismo, os habréis quedado un poco así como ojipláticas, ojipláticos, viendo lo que está pasando y habrá personas que os lo habréis tomado con más calma, con, bueno, pues con un poco más de relax, diciendo, bueno, seguramente se arreglará, no pasa nada, al final acabarán llegando a alguna solución, acabarán llegando a algún tipo de acuerdo o lo que sea. Y habrá otras personas que igual sí que estéis profundamente preocupadas por todo lo que está pasando. Y bueno, yo hoy no tenía previsto hacer directo, la verdad, hoy me quería descansar un poco, pero he pensado, wow, esto realmente es como, es un tema como para comentarlo, para poder charlarlo con la gente que sigue el canal y ver un poco cuál es vuestra impresión, qué opináis, qué os parece. A lo largo de la historia, yo creo que el arte y la guerra han estado muy conectados, de alguna manera ha habido grandes pintores que han retratado momentos épicos, momentos muy icónicos en la guerra, todo tipo de guerras, y luego ha habido artistas que han participado en guerras. Tengo por aquí elegido así un par de ejemplos así como de artistas muy conocidos, uno por ejemplo podría ser Otto Dix, que participó en la segunda, me parece que fue la segunda guerra mundial, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora muy bien, si fue, no, perdón, en la primera. Estudió en la Academia de Dresde hasta que en 1914 se alistó en el ejército alemán. Su participación en la primera guerra mundial le afectó profundamente e introdujo en su obra una mordacidad que antes no existía. Bueno, a mí personalmente las obras de Otto Dix me encantan y me parece como que realmente supo captar muy bien lo que era su momento, lo que él estaba viviendo. Mira, os voy a poner algunas imágenes de obras de Otto Dix, supongo que probablemente la mayor parte ya conocéis su obra, pero por si acaso os voy a poner algunas imágenes. El pintor degenerado del horror, dice aquí. Bueno, en fin, el pintor traumatizado por la primera guerra mundial. En fin, yo creo que cualquier artista que hubiera participado en una guerra mundial, si tienes un mínimo de sensibilidad es difícil que no te afecte. Otro artista también que es bastante sonado, que participó en la guerra fue George Braque, que yo me pregunto qué habría pasado si no se hubiera alistado en el ejército, porque como ya sabéis, digamos que si bien se le reconoce como también uno de los creadores y uno de los padres del cubismo, al final el que adquirió más fama internacional y el que se llevó gran parte de los honores fue Picasso. Y me pregunto qué habría pasado si George Braque hubiera seguido, pues eso, pintando y no se hubiera alistado en la guerra. Otro artista que también me llama mucho la atención, que se hable, o sea, sí que se menciona en el caso de Boyce, pues eso, pues que aquí, el 16 de marzo del 44, Sustuka se estrelló cerca de la aldea Znamenka de Rayón de Krasnogvardeysky de Crimea. Más tarde mitificó el accidente, narrando como estando inconsciente y a punto de morir congelado, nómadas tártaros lo rescataron y lo envolvieron en fieltro y grasa animal, logrando evitar su muerte. Bueno, en fin, interesante, pero poco se habla de cuál fue su papel en la Segunda Guerra Mundial, cuánta gente mató, cuánta gente, en fin, o sea, qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Es como que muchas veces, cuando ha habido artistas que han participado en guerras, no se habla o no se profundiza mucho acerca de qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho, a cuánta gente han matado, qué papel tuvieron en esta guerra, ¿no? Creo que hay una reflexión que me parece bastante interesante y es en caso, imaginaros ahora el hipotético caso, ¿no? De que de repente nos viéramos metidos en una Tercera Guerra Mundial, estoy hablando ahora hipotéticamente, pero en vistas de lo que está ocurriendo, es un escenario pausible, ¿vale? ¿Qué es lo que haríais? ¿Dónde vivís? ¿Cómo os afecta? ¿Cuál sería vuestra respuesta? ¿Estaríais dispuestas y dispuestos a luchar por la causa del eje soviético? ¿O estaríais dispuestos o dispuestas a dar vuestra vida por, yo qué sé, por el nombre de la OTAN y tal? En fin, quiero decir, ¿qué lugar estaríais dispuestos a ocupar en ese hipotético escenario, no? Yo, mi opinión es que realmente no vale la pena, bueno, a ver, no vale la pena. Si hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial, quizás sí que habría combatido el nazismo, obviamente. Pero actualmente no tengo la sensación de que se den unas condiciones similares. Yo no sé si estaría dispuesto a decir voy a morir por luchar contra Rusia o contra nadie, ¿sabes? O contra ningún otro país, ya no hablo solo de Rusia, sino ir a una guerra. Normalmente las guerras son acciones que emprenden líderes por causas geoestratégicas, geopolíticas, etc. Y al final, la mayor parte de las veces quienes acaban pringando son las personas que van allí de buena fe, creyéndose que van a salvar el mundo, que van a salvar su país y la población civil. Los líderes, obviamente, muchas veces también tienen que asumir sus consecuencias, pero por lo general, quien más acaba pringando es la población civil. Entonces, yo si hubiera una guerra, ahora mismo lo que haría, y probablemente habrá mucha gente que estéis viéndome y quizás os pase un poco lo mismo, es tratar de huir a cualquier otro sitio. Igual que hicieron muchos dadaístas que estaban en Zúrich, en el Café Voltaire, o no sé, trataría de buscar algún país neutral, algún sitio donde pudiera seguir creando y pasar de meterme en guerras que a mí, en un principio, no me atañen. Y yo no sé exactamente cuál es vuestra postura, estoy leyendo un poco así por encima. A ver, voy a saludar un poco a toda la gente que estáis en el directo. Saludos a Chris Nash, que ha sido la primera persona que ha aparecido en el chat. Saludos a Michael Mendoza, buenas tardes. Marbella Melo, saludos desde Zacatecas, México. Pues saludos de vuelta. El perro regué, aquí desde Lituania, frontera. Hostia, el perro regué seguramente... Me pregunto cómo se debe vivir esto desde Lituania, porque estás bastante más cerca de todo el conflicto. Si tendrás miedo, no tendrás miedo, estás pensando en largarte de ahí, crees que no va a pasar nada. Damián Pablo Díaz dice, hola Rayitox, imagina el arte, está para imaginar al otro como dice Sammy Sanmayor de Chile. Marco Malbicho dice, no dejes que te engañen los medios Rayitox. Yo siempre trato, dentro de lo posible, de tener el máximo espíritu crítico con todo. Aunque eso me pueda acarrear a veces críticas. Pero siempre trato de buscar documentación en todas partes y no quedarme solo con los medios oficiales. Eustaquio del pueblo, estoy flipando, vaya día, no me esperaba para nada esto. Yo creo que como tú, mucha gente. Semixas Chas, hola Ray, hola Chaterx. Víctor de la Rosa Articrítica, la invasión de Putin a Ucrania es condenable. La obsesión histórica de Rusia por Ucrania. Ya hubo un holodormo por parte de Satnly. Saludos, Víctor, un abrazo. Acá están metidos los Estados Unidos, no es tan fácil. Te felicito, Rayitos, por manifestar tu rechazo sobre la invasión rusa. Es triste esta dinámica de las élites, bien, Rayitox. ¿Quién dijo que es antirrusia, Víctor? Saludos, Ray. Dice Marco Sánchez. A la guerra no voy ni ahí, dice el perro regué. Ya, muy bien. Paso. Víctor de la Rosa dice, duraron tres meses diciendo que la invasión solo era propaganda, que no había concentración de tropas en la frontera. Ahora que llegó la invasión lo justifican. Marco Sánchez dice, no me creo capaz de participar en una guerra. Me hago gusano de pino, dice Semixas Chas. Damián Pablo Díaz dice, hola Rayitos, como sabrás, Ignacio de Loyola, militar y luego religioso de España, creador de los jesuitas herido en guerra, quedó tan conmocionado tras la guerra que se hizo religioso, calmar aguas. El perro regué dice, no sé si es por placer, es obligatorio a veces. David Rejas dice, lejos, en Perú no afecta a gran medida, aumenta gasolina y el dólar, como en las otras guerras. Aparte, el país ya está como si hubiera pasado una guerra por encima. Saludos. Perro, estoy seguro que no está a favor de la invasión. Ha puesto una obra. Ana M. Ramírez, que es gusano de pino. Bueno, si mixas no me barates tosté, en una patriótica. Es lo más feliz de la tierra, dos metros del suelo. Creepy Pastas Web, saludos también. Saludos de Dallas, dice Santiago Aguirre. Necesito contexto, llegué tarde. Bueno, estamos hablando básicamente un poco de lo que está pasando actualmente, en el escenario actual, y de cuál sería la respuesta por parte de mucha gente que se dedica al arte. Yo creo que como artista, o sea, hay múltiples maneras de abordar una situación como esta. Hay gente que puede decir, no, no, yo creo que realmente hay que tomar acción y hay que ir a la guerra y hay que luchar por lo que crees, etc. Y habrá muchas personas que igual digan, mira, que vayan Biden y Putin o que vayan los líderes de los diferentes países y se den en mamporrazos y que nos dejen a la gente vivir tranquilos en nuestro día a día y tal. Porque al final, cuando entramos en temas patrióticos y temas de intereses, que muchas veces también hay intereses, seguramente que ahora hay muchos intereses por medio, por un montón de personajes que están involucrados en todo lo que está pasando, llámese gas, llámese ubicaciones estratégicas, llámese por el tema del acceso al mar, llámese por, en fin, por un montón de motivos. Pero seguramente hay cosas que probablemente la mayor parte de la población ni siquiera tenemos idea de qué es lo que está pasando. Bueno, he encontrado una web, yo ya sé que soy muy friki y que habrá gente que os vais a reír de mí, pero he estado buscando una web en la que pone sitios donde emigrar en caso de que haya una tercera guerra mundial. Mira, os la voy a enseñar, a ver si la encuentro. Aquí está. Los ocho países más seguros para emigrar si se desata la tercera guerra mundial. Vale, bien, pues la cuestión es que vamos a ver diferentes países dónde podríamos emigrar en caso de que hubiera una tercera guerra mundial, sobre todo para escapar de toda esta sin razón. Santiago Aguirre, muchas gracias por el super chat. ¿Es obra tuya el background? ¿Está increíble? No, no es mío. No, lo saqué de Google Imágenes, me parece, o de una de estas de Imágenes Libres. Vale, pues lo que os decía, voy a mostraros diferentes lugares donde podríamos emigrar en caso de que hubiera una tercera guerra mundial para ver a dónde podríamos estar mejor, ¿vale? Hay un vídeo también en el que habla un poco de cuál sería un escenario de guerra pausible, o sea, que ojalá no ocurra nunca, pero ¿qué podría suceder? Se habla de que primero podrían haber batallas tácticas, ¿no? Donde de repente igual se bombardearan puntos estratégicos, donde luego igual de repente empezarán a atacar, pues eso, puntos más importantes en los diferentes países. Luego, pues ya empezaríamos a entrar en ciudades, y bueno, al final, si entramos en una guerra nuclear, se van a salvar cuatro o nos vamos a salvar cuatro. Entonces, si eso sucede, hay lugares donde mejor no estar. Estados Unidos no es un sitio estratégicamente muy interesante, Rusia obviamente tampoco, Europa probablemente tampoco, y, no sé, paradójicamente quizá Latinoamérica quizá sea un muy buen sitio para poder vivir tranquilo durante un tiempo, África también, determinadas zonas de Asia quizá podría estar bien. Estoy hablando en el hipotético caso de que empezarán a lanzarse pepinos y toda esta historia, ¿no? Que ahora mismo es hablar por hablar, esperemos que no llegue la sangre al río y que todo se aclare y que al final se quede solo en sanciones económicas y, en fin. Pero bueno, vamos a ver, diferentes lugares donde emigrar. Malta, en el número 8, dice, Malta es una pequeña isla ubicada en el océano Mediterráneo y es considerada una pequeña fortaleza ya que es tan pequeña que no es tildada como un país para atacar y tomar posesión de él, puesto que no justifica gastar un misil nuclear en ella. Es por ello que Malta sería ignorada por los grandes combatientes si es desatada o iniciada una Tercera Guerra Mundial. Pues yo no he estado nunca en Malta, pero la verdad es que la imagen se ve increíble, ¿eh? Se ve súper bonito. A ver, número 7, Dinamarca. Solo tiene fronteras terrestres con Alemania y está unida por carreteras y ferrocarriles con Suecia. Ha sido utilizada como alojo para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Esto garantiza que es una nación adecuada para emigrar en cualquier evento violento de esta índole. Bueno, yo lo que creo que podría estar bien, igual más que Dinamarca en sí, sería Groenlandia, ¿no? Que en teoría pertenece a Dinamarca y está un poco más alejado de todo. Ahora, eso sí, prepárate para el frío, igual que en Islandia. Islandia, número 6. Calificado en el mundo como un país que mantiene el índice global de la paz, Islandia es una nación que no comparte fronteras, esto es importante, con ninguna tierra vecina. Este país cuenta con terrenos montañosos para proteger a sus residentes. Además, posee un acertado sistema de seguridad bastante discreto para mantener a sus ciudadanos sanos y seguros. Me pregunto, ¿esto de un acertado sistema de seguridad discreto a qué se referirá? Bueno, me quedo ahí con la duda. Chile. Chile, dice, es una de las naciones más estables y prósperas del sur de América. Ocupa un alto desarrollo humano en comparación con otras naciones del mismo continente. Además, está protegida por sus altas montañas de los Andes, siendo una de las mejores zonas del hemisferio sur para el esquí. Por otro lado, cuenta con una sociedad que le gusta la armonía social, ya que su hospitalidad, amabilidad, curiosidad y sinceros desvelos son una de las características más resultantes de sus habitantes. Bueno, pues mira, Chile al menos habla en español, con lo cual sería más fácil el poder integrarse, ¿no? Y, bueno, no sé, es un país que sí que me llama la atención, me gustaría conocerlo. Bután. Es un país ubicado al sur de Asia, considerado uno de los países más pequeños y con menor índice de población en el mundo. Su actividad económica principal está basada en la agricultura y ganadería. Gracias a las cualidades que posee en cuestión de espacio y alimentación, este país califica como una buena opción para emigrar en caso de una guerra mundial. Asimismo, cuenta con una cultura budista tradicional que enriquece de sabiduría a sus habitantes. Bueno, pues mira, de Bután la verdad es que es un país que conozco poco, pero, bueno, no sé. Hombre, hasta ahora de todos los que he visto, creo que Chile sería la opción más acertada. Nueva Zelanda también podría ser. Nueva Zelanda dice, Al igual que Tuvalu, se encuentra ubicada en el Océano Pacífico Sur y cerca del límite con el mar de Tasmania al oeste. Es una nación económicamente estable y no está involucrada en conflictos armados internacionales. Cuenta además con suficiente terreno fértil para proveer alimentos a sus habitantes. Por otro lado, la cultura maori y las diferentes opciones de surf contribuyen con el ambiente apacible de este país. Bueno, en fin, ya sabéis que el Señor de los Anillos se rodó aquí y tiene paisajes de todo tipo. Tiene que estar muy bien. A mí es un país que me gustaría conocer. Tuvalu, mira. Tuvalu es un país que me gustaría mucho, mucho, mucho conocer, pero sobre todo por el arte que tiene Tuvalu. Alguna vez ya he hablado de algunas de las obras que podéis encontrar en Tuvalu. Ahora luego os enseñaré si queréis. Tuvalu es un país insular ubicado en el Océano Pacífico. El extremo aislamiento de esta nación ayuda a que se mantenga alejada de los controversiales problemas políticos y conflictos armados internacionales. Además de ser una isla desierta, en los islotes de Funafati cuenta con una gran variedad de pescados y mariscos, fruto del árbol de pan, malanga, tubérculo comestible y con una rica gastronomía proporcionada por la naturaleza y autoridades de la seguridad social. Hostia, Tuvalu, de entrada, me encantaría. Suiza. Suiza está aquí cerca y en un principio tendría que ser una opción como muy interesante. Nada desdeñable, pero... Hostia, es que Suiza... Yo he estado en Suiza varias veces y realmente es un país donde son muy ordenados, todo está como muy bien estructurado. Para mi gusto, quizá un poco demasiado. Pero bueno, vamos a ver. El primer país en el que cabezar la lista es Suiza. Cuenta con un terreno montañoso y una gran población armada. Ha demostrado ser un lugar seguro ya que según la historia contribuyó con apoyo territorial a los europeos durante el pasado sangriento que vivió dicho continente. Por otra parte, es una nación educada, organizada y muy eficiente gracias a que sus ciudadanos contribuyen con la obediencia y respeto a las leyes. Justo eso es a lo que me refería. O sea, está muy bien. La verdad es que hace que la vida por un lado sea muy ordenada y todo muy bien y tal. Pero es que los alemanes al lado de los suizos es como si fueran bárbaros. Y ya Alemania es un país donde son muy bien... O sea, son muy ordenados y muy disciplinados. A ver, ¿qué más? Voy a leer un poco más de comentarios. Damián Pablo Díaz dice que joder, no aprendemos más. Estados Unidos también funciona, dice el perro regué. Bueno, el tema es que... Bueno, no sé. Luego voy a mirar a ver si encuentro un vídeo donde se ve la simulación de qué sucedería si hubiera una tercera guerra mundial. Simulación de una tercera guerra mundial. Y obviamente, o sea, si hubiera tercera guerra mundial, un país nuclear importante, por no decir, el más importante es Estados Unidos. Y yo qué sé, imaginaros, si participara Rusia y participara China, obviamente, de los primeros países probablemente que bombardearían serían... Sería Estados Unidos. Vamos a ver, aquí hay una simulación en YouTube. Vamos a ver. Es que claro, todo esto es súper... es súper salseante y como todo muy así, ¿no? Pero bueno, pero bueno, en fin, no sé. Son cosas que no son descartables. Ramiro Huerta dice, ay, mi pueblo allá no llega ni la Coca-Cola, te pasas rayos. El perro regué dice, es raro que haya guerra dentro de los Estados Unidos. lo mejor para los pepinos es un buen tomate. Edwin López dice, hola, saludos desde Honduras. Sé que no es el tema, pero sería interesante que pudieras hacer un vídeo referente al artista alemán Anselm Kiefer. Kiefer lo conozco, es un artista que me gusta muchísimo y de hecho también está muy relacionado con la guerra. Tiene muchas obras que están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Él, al ser alemán, bueno, tiene varias piezas donde él sale también haciendo el saludo nazi, etcétera. O sea que, interesante. Víctor de la Rosa dice, llámese como sea, Rayox, Rayitox, pero una invasión es una invasión. Hitler tenía razones también para invadir Polonia. Arthur Rhodes dice, Europa no creo que sea un buen lugar. A ver, Luzbel dice, igual no creo que se venga a la Tercera Guerra Mundial. Para que haya una guerra mundial tiene que haber un loco que en verdad quiera tomarlo todo y Putin no es ese. Alquime, saludos alquime. El presidente de Chile siendo de izquierda acaba de condenarle a la invasión rusa a Ucrania. A ver, ¿qué más? Marco Sánchez dice, Dinamarca no. Ahí tu tío envenena a tu padre. Se casa con tu madre y terminas vengándote y hablando con fantasmas. Bueno, en fin, true, happy, venite para Argentina que tenemos mejor asado. Dice Diego Pelegrino. A ver, ¿qué más? Pero, obviamente, yo creo que Argentina podría ser un buen lugar. A ver, a ver, ¿qué más? El mundo tiene, a ver, Luzbel dice, el mundo tiene una mentalidad medianamente antivelicista. Pocos países tienen el servicio militar obligatorio y además hay otras crisis. Muy pocas posibilidades de una Tercera Guerra Mundial. Ojalá. Yo también lo creo. El tema es que lo que me ha sorprendido es que yo, obviamente, pensaba que, pensando, tal como dice Luzbel, que hay muy pocas posibilidades de una Tercera Guerra Mundial y que el mundo ahora tiene una mentalidad medianamente antivelicista, yo pensaba que no llegaríamos a ver lo que estamos viendo ahora. O sea, el hecho de que Rusia esté invadiendo Ucrania. O sea, no pensé que llegáramos a este punto. Pero claro, una vez que llegas a este punto y estás viendo a los de la OTAN diciendo que se van a unir, que toda acción va a tener una respuesta y tal, pues es como, joder, igual la cosa sí que se va a poner complicada. A ver, ¿qué más? El dictador Pell se manifestó ayer a favor del Zar Putin, faltó el clásico posguerra argentina, LOL, Víctor Claro, Geoestrategias. Yo escaparía a Uruguay. Suiza se ha dedicado a vender armas. En Argentina fueron muchos inmigrantes en época de guerra. Sí, es cierto, Argentina, igual que México, en México también. Yo tengo familia que emigró a México en la guerra civil española. Mi tatarabuelo, mi tatarabuelo era de España, dice Casetes Burgón. Narbaltaciturno, dice, no habrá tercera guerra, Ucrania quedó sola, USA y la OTAN básicamente están castigando a Rusia, retirándole la palabra. Puede ser, vamos a ver, ojalá que fuera así. Yo me mudé hace meses a Uruguay. Anda con mucha plata si no te casas de hambre. Carlos F. dice, pero lo que ocurrió en 2016 entre Irak y Siria fue más grave. La tercera ya comenzó, dice aquí en 88. Narbalt, ¿cómo que no habrá guerra? ¿Y estas 15 horas que ha pasado en Ucrania? Carlos F. dice, mencionaban que esto es parte de un foco de atención para desviar las miradas de lo que ocurre en verdad. A ver, Damián Pablo Díaz dice, no te acuerdas cuando el pueblo de Estados Unidos salió a la calle, cuando entraron armados al Congreso, cuando entraron a la Casa Blanca. Ellos luchan mucho. Narbalt, hace turno, dice, ahí claramente dije, tercera guerra, haciendo referencia a un conflicto global. Carlos F. si hay una tercera guerra mundial será por medio de la tecnología y la red con hackers y eso. El pueblo donde vive Rayeto es una buena opción. Ojalá, ojalá sea así. Aquí lo bueno es que mucha gente tiene huerto, yo también tengo un pequeño huerto y a las malas dices, bueno, mira, plantas patatas, plantas tomates, lechugas y a tratar de tirar con lo que hay. A ver, Biden está hablando y dice que ya no hay cómo resolverlo por el lado diplomático. Pues lo llevamos jodido. Si es así, lo llevamos jodido. Y Gibraltar, que de hecho hay una cosa que he visto, he encontrado un vídeo de Dallas, ¿sabéis? Dallas Review, este youtuber, en el que habla justamente de de esto, de qué pasaría si hubiera una tercera guerra mundial. A ver, mira, un segundo, voy a... A ver si lo encuentro. Ah, bueno, mira. Vale, mirar. Vale, os lo voy a enseñar, no voy a abrir el vídeo por si acaso para que no lo desmoneticen y tal, pero más o menos podéis ver aquí lo que pasaría, ¿vale? O sea, todo esto que veis en blanco son explosiones. Bueno, mira, voy a abrirlo. A ver, esperar un momento, un segundo. Vale, porque esto está ahora enorme. vale, bueno, aquí podéis ver más o menos, todo esto que hay aquí supongo que son posiciones geoestratégicas, ¿no? A nivel de armas y... vale, vamos a quitar el sonido. Aquí, ¿ves? lo primero sería una acción. Rusia lancia 300 ojivas nucleares contra bases y tropas de la OTAN. La OTAN responde con 180. Víctimas inmediatas 2,6 millones en tres horas. Que esto, no sé dónde se sacan esta cifra, pero... si están hablando de armas nucleares, me parece poco. Bueno, aquí habla de, pues eso, como los rusos empiezan a a enviar aviones para bombardear con aviones nucleares, los europeos también envían, todo esto son en ciudades principales. Lo curioso es que, si os fijáis bien en este avión, parece que va a venir a Madrid también, este viene desde Rusia y aparentemente uno piensa, bueno, es que van a... pues no. O sea, Europa es destruida, pero según este simulacro, España quedaría a salvo. Lo único que atacarían sería Gibraltar, porque es una base británica. Pero es que España es tan irrelevante a nivel militar que ni siquiera gastarían misiles en invadir España. Si os fijáis, todo sucede en el hemisferio norte, todo lo que es el hemisferio, o sea, lo que viene a ser la zona del ecuador de ahí para abajo, en un principio, aquí no, es como que no queda muy afectado, ¿no? Para evitar, Rusia ataca las 30 ciudades principales de su oponente, víctimas inmediatas, bueno, en fin. Si todo esto fuera real, si todo esto fuera real, yo no sé qué es lo que pasaría. No tengo ni idea de qué cojones pasaría, pero desde luego creo que esto va a ser una guerra entre hemisferios norte en un principio. No creo que muchos países de África dijeran vamos a luchar contra Rusia, contra China, ni que igual países de Latinoamérica tampoco creo que dijeran ahora vamos a ponernos a luchar ahí contra Putin. No creo que se dirá el caso. Spain ya está invadido, rayitos. Pues sí, la radiación se expande por el viento, aunque no te lleguen los misiles, estás jodido. Cierto. De hecho, cuando pasó lo de Chernóbil, yo me acuerdo de pequeño todavía que durante bastante tiempo había de vez en cuando nubes con agua radiactiva, ¿sabes? Había lluvia ácida y bueno, en fin, sí, sí, la verdad es que jodido. Víctor de la Rosa, bueno, rayitos, estás a favor o en contra de Putin y su invasión, es hora de poner las cartas en la mesa. Pues yo, la verdad es que la sensación que tengo es que tanto, o sea, yo no estoy a favor de Putin, pero honestamente tampoco es que diga estoy a favor de Estados Unidos y me parece genial. O sea, Estados Unidos, ahora mismo, lo último que he visto en así en en periódicos, dicen que no van a enviar tropas, pero que van a enviar armamento. Y bueno, esto es lo típico, que al final van a ir enviando armamento, Europa va a ir quedando arrasada y va a pasar como la Segunda Guerra Mundial que los que salieron ganando principalmente fue Estados Unidos, vendiendo armas a todos los países europeos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que lo que sucede. Es que no creo que haya buenos ni malos. O sea, al final, en este caso, no se trata de alguien que diga quiero conquistar el mundo o quiero instaurar un o el Tercer Reich, ¿no? No creo que vaya de eso. Creo simplemente que es una cuestión de de que Rusia tenía un tratado, ve que de repente países que están en frontera con ellos van a entrar dentro de lo que es la alianza de la OTAN, ve que hay un conflicto por ahí con todo el tema de Crimea y supongo que deben tener su miedo a que de repente encontrarse que tienen el enemigo en la frontera de casa, ¿no? Supongo que Estados Unidos, o sea, me pregunto qué habría pasado si de repente México fuera aliado de Rusia y pusieran baterías antimisiles o bases militares en la frontera con Estados Unidos teniendo a California a pocas horas. Yo creo que a Estados Unidos tampoco le hubiera hecho mucha gracia. Pero bueno, igualmente, es que ya digo, al final todas estas historias, o sea, yo no he estado en mi vida en Ucrania, no he estado en Rusia, todas estas historias geopolíticas, geoestratégicas a nivel internacional acaban salpicando a todo el mundo y al final no se trata de que haya buenos y malos, se trata un poco de que hay intereses por parte de todo el mundo. O sea, Estados Unidos y muchas empresas importantes de Estados Unidos me juego lo que quieras a que tienen muchos intereses a nivel empresarial y además también me llama la atención que de repente ahora se le dé tanto bombo a lo que está haciendo Rusia que no lo justifico pero tampoco justifico lo que pasó en Irak ni lo que ha pasado en un montón de países de Oriente Medio donde de repente han empezado a bombardear o ahora mismo creo que Israel también ha estado bombardeando no sé en qué otro país por ahí cerca quiero decir hay un montón de bombardeos hay un montón de guerras hay un montón de injusticias a nivel internacional pero curiosamente los medios de comunicación muchas veces ponen el acento en lo que les interesa para generar pues yo que sé un estado de pánico de terror es que no no entiendo muy bien exactamente cuál cuál puede ser el objetivo que hay detrás de todo esto creo que probablemente nadie lo sabrá del todo la ciencia cierta más allá de que puedan tener ese tipo de de intereses mira en el balta citurno dice ya pasó con la crisis de los misiles en Cuba efectivamente no le hizo gracia a Estados Unidos y qué pasó pues mira todavía estamos arrastrando el bloqueo a Cuba o sea que realmente ni buenos ni malos o sea que al final se trata de lo que digo de gente con mucho poder y la gente de a pie que somos los que vamos a acabar pringando por eso digo que al final si sucede un escenario de este estilo interesante el plantearse dónde quiere estar cada uno y qué papel te interesa jugar o sea por ejemplo ahora decía Víctor esto el tema de tú con quién estás tal yo me pregunto en el caso de Víctor pero en el caso de mucha otra gente que igual lo sientan como que les afecta mucho si realmente estarían dispuestas a participar en un conflicto armado de este estilo yo no yo ya os lo digo que no quizás que soy muy cobarde pero honestamente yo no me voy a dejar la vida porque una empresa pueda vender el gas y ganar dinero o porque puedan tener ahí unas bases militares en donde sea y que puedan puedan tener ahí a nivel geostratégico militar no sé qué una situación estratégica de más favorable ¿no? es como bueno pues yo que sé que se arreglen yo creo que bastantes problemas tenemos mucha gente para poder llegar a fin de mes para poder subsistir para poder tratar de vivir de aquello que nos gusta como en el caso de toda la gente que se dedica al arte como para encima ahora estar pensando en me voy a me voy a involucrarme aquí en guerras y me voy a ir allí a dar la vida por bueno no sé igual esto con el tiempo irá cambiando seguramente ahora dentro de de nada vamos a empezar a asistir a un bombardeo mediático diario donde seguramente nos empezarán a a ir metiendo todo el rato información de que los otros son los malos de mira lo que han hecho mira cuánta gente han matado mira que no sé qué y bueno en fin es que ya sabemos cómo funciona o sea quien controla los medios controla manipular la opinión pública y luego puede manipular a la gente como les da la gana de hecho ya sabéis que para mí ha habido ejemplos recientes donde he visto un poco eso no personas que que igual por decisiones personales que pudiera tomar alguien bueno en fin da igual se pueden llegar a mosquear o lo que sea por cosas que dices bueno pero matar va a más allá de los intereses eso es un eufemismo justificar una cosa con otra bueno yo que sé ya te digo Víctor yo creo que cada uno tiene que vivirlo a su manera y y para adelante quien quiera y lanzarse y luchar por por estos ideales y lo que quieras para adelante yo ya me he dado cuenta que todo el tema de patriótico las banderas y todo esto al final lo único que trae es separación Diego Pellegrino dice gente poderosa mandando a morir jóvenes y adultos por sus propios intereses ya he visto mucho a lo largo de la historia mundial a eso es a lo que me refiero son sacrificios solo bajas humanas pues ahí es un poco a lo que voy entonces bueno no sé al margen de esto lo divertido es que vivimos en una en una aldea global en una era en la cual tenemos un bombardeo mediático de todo tipo y yo ahora mismo estoy combinando el inicio igual de una tercera guerra mundial con que estoy enganchado a una serie que se llama Criado por lobos que está en HBO hablando de de cosas de ciencia ficción también donde hay por ejemplo una guerra además es interesante esta esta serie si no la habéis visto creo que os la puedo recomendar al menos a mí me está gustando mucho porque habla justamente de un escenario en el que de repente hay una guerra mundial y hay unos bandos que son los creyentes que creen en este caso en sol que es como si fuera su dios y luego están los ateos entonces llega un momento en el que el planeta colapsa y envían naves a un planeta que se llama Kepler 22 que está a 13 años luz de la tierra y ahí es como que de alguna manera se reinicia de alguna manera la humanidad es como que vuelves a generar pues eso una nueva sociedad y bueno voy por la primera temporada bueno acabo de empezar justo a la segunda o sea que todavía no sé muy bien por dónde va a ir por dónde van a ir los tiros pero sí que me llama la atención cómo realmente incluso aunque ahora mismo hubiera un grupo de humanos que nos fuéramos a otro planeta virgen a reprobarlo cómo se llama en inglés dice Akim 88 race by wolves aunque fuéramos un país virgen acabaríamos arrastrando y llevando en nuestra mochila todas estas mierdas todas estas inseguridades todos estos odios rencillas personales etcétera con lo cual al final acabaríamos recreando exactamente los mismos escenarios da igual el país da bastante que pensar da bastante que pensar también cómo funciona el tema de las ideologías cómo realmente la gente está dispuesta a matar a otras personas que al final todos somos seres humanos todos comemos cagamos meamos tenemos sexo dormimos y cómo poco a poco nos vamos separando unos de otros y nos creemos distintos y en este sentirnos diferentes nos creemos con el derecho de poder quitar vidas a las otras personas entonces bueno una una serie bastante interesante que hace reflexionar bastante sobre todo este tema que os digo ahora que está bombardeando mis ojos ¿no? en en a través de las pantallas luego otra cosa también que es actualidad combinada con este inicio de esta potencial tercera guerra mundial es que es se está celebrando ARCO en Madrid ART Madrid Jazz Madrid y la Urbanity también en fin un montón de ferias en Madrid España sé que Zona Maco no sé si todavía está o ha sido ahora hace poco en México o sea estamos en época de ferias de arte y mientras tanto ¿sabes? es como me hace mucha me hace mucha gracia cuando de repente ves este tipo de por ejemplo esto lo veo mucho en los periódicos ves este contraste de noticias ¿no? entre lo que entre informaciones que son como de vital importancia y que son súper trascendentes y tal combinadas con auténticas pavadas ¿no? de repente ves en el periódico Rusia ataca Ucrania por tierra mar y aire y se acerca a la capital Kiev y Washington creen que las fuerzas rusas pueden tratar de hacerse con los edificios oficiales y apesar a la cúpula del gobierno la Unión Europea se reúne emergencia para imponer sanciones vale y luego todo esto combinado con pues eso la reparación de las víctimas de la pederastia a la iglesia los cinco chefs sirven en Madrid a Robert De Niro el menú más caro del mundo Mark Márquez diciendo este invierno tuve ansiedad perdí peso y se me llenó la cara de granitos ¿sabes? ¿no os parece como que a veces es muy surrealista cuando lees los periódicos y de repente tienes noticias de este calado ¿no? de este calibre ¿no? que dices coño o sea esto que estamos viendo si va a más o sea nos va a afectar a todo el puñetero planeta nos va vamos a morir millones de personas y abajo hablando uno de que si le han salido granitos este verano por la ansiedad y es como ¿qué está pasando? ¿sabéis? y es muy divertido como toda esa información se entremezcla en los medios de comunicación a través de todo tipo de formatos digitales y como coexisten y conviven informaciones de tremenda trascendencia de los que igual te va tu vida el juego con información de lo más banal ¿no? bueno en fin me parece bastante curioso y al hilo de esto pues eso tenemos también ferias de arte igual dentro de unos años veremos vídeos como este así todos con la máscara por cierto yo tenía una máscara de oxígeno no sé ahora tendría que buscar a ver déjame a ver si la encuentro ¿os imagináis? dentro dentro de de un tiempo haciendo vídeos con esto puesto a ver voy a ponérmela a ver si a ver si me entra hola a todos y todas hostia puta madre mía ¿qué tal? ¿cómo estáis? en este vídeo vamos a hablar acerca de Joseph Boyce joder no sé si se ha entendido nada pero me puedo imaginar en un futuro de repente todos con nuestras máscaras de estas recordando vídeos como como este de hoy con cierta nostalgia ¿no? cuando comentábamos tantas tonterías cuando hablábamos de cosas de lo más mundanas en fin Ray ¿viste el vídeo de Dross las siete cosas más aterradoras del universo dan ganas de no salir de la tierra aunque eso tampoco sirva de nada pues no no lo he visto pero Dross me encanta es un canal de youtube que me gusta mucho Dross no vamos no vamos a tener que emigrar a Nueva Zelanda ni a las Vanuatu ni a ningún otro sitio y todo va a seguir bien o sea que vamos a esperar que todo vaya bien haciendo el amor con esas máscaras madre mía si tuviéramos que hacer el amor con esas máscaras la verdad sería jodido en fin pues nada yo simplemente ya sé que este era un vídeo así para compartir mi sentir con lo que está pasando tampoco quiero extenderme mucho más si hay alguna cosa que queráis comentar así rápidamente y si no ya pues yo creo que iré acabando recordaros también por cierto mientras voy leyendo que podéis suscribiros al canal y darle a la campanita es muy importante podéis haceros miembros del canal que eso es algo que ayuda mucho a poder tener una base como para que yo pueda seguir creando contenido como este y si queréis ver más vídeos pues ya sabéis lo que os he dicho suscribiros haceros miembros darle al like si queréis apoyar este vídeo y que más gente que se dedique al arte puedan ver lo que opinamos la gente que estáis en el chat y lo que opino yo sobre lo que está pasando y nada eso voy a leeros un momento a ver qué más decís Carolina Andrea Ramírez Acevedo dice es que la vida sigue Rayitox en Colombia estamos en guerra hace más de 70 años vivimos en el país del realismo mágico lo dijo Gabriel García Márquez ya pizza con o sin piña o sea de puertas para afuera sin piña pero de puertas para adentro con piña peace que la vida es bella el preservativo es una forma de máscara y mucho amor joder a todos los seguidores del manifiesto futurista les gusta esta situación pues seguramente sí máscara para chota bueno en fin no sé espero que se haya servido este vídeo también para simplemente ni que sea por el chat para poder charlar un poco y poder ponernos un poco pues eso en conexión ver que estáis todos bien charlar sobre este tema que probablemente nos va a ocupar ahora muchos días estaremos hablando de otros temas pero este va a estar seguramente como un murmullo de fondo que va a estar resonando si si se diera el escenario que aparecía en esas noticias que os he enseñado antes la cosa rápida porque eso que que visteis era un escenario para un me parece que son para tres horas o sea esto de rápido y ahora más noticias de gatitos eso es bueno pues nada oye que muchísimas gracias gracias a Santiago por ese súper chat a Santiago Aguirre te lo agradezco un montón y no vas a poner el himno de la Unión Soviética no no voy a poner ya digo si es que yo yo no me identifico con ningún mando tampoco ni con el comunismo ni tampoco me identifico con con las posiciones de Estados Unidos que muchos en muchos casos son también completamente colonialistas saludetes a toda la tropa saludos también nada nos vemos pronto seguimos en contacto